En principio, aunque no está ejerciendo su función, está bajo de su alto, está adentro a paciente. Si no es el punto de vista, me tengo que analizar, no retirar, solo me quiero retirar, simplemente circunstancia corta mi desarrollo político y naturalmente no está excluida la posibilidad de que no me pueda regresar de la política hasta que me pueda un short term. Correcto. También no un short term, ¿bota pisano? ¿Abrir? ¿Bota pisano? ¿No arriba short term? No, 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 por la short term también, dependiendo de la gente, de las circunstancias, de manera que sea un partido hacia atrás y un paso atrás, probablemente mi salida por la política a shock el partido, naturalmente no apoyamos las iniciativas y no sostenemos también, en el lucha contra de un hermano y a su familia, pero el partido está bueno de reactivar, No estamos moviendo, no estamos reuniendo, no estamos haciendo una mufla, no estamos en buen contacto y no tenemos en buen contacto con diferentes entes, de diferentes sectores de nuestras comunidades, que están pensando en mí, que la persona no tiene oposición, que es oposición la persona también es para mí, es imagen de oposición tan malo, es contra-ataque constante de coalición y oposición, es la base de coalición y oposición, ahora es oposición de prácticamente neutralizar y divisar un sistema democrático con otra oposición, que es sumamente peligroso para los democráticos, para debate, de ideas, diálogo, confrontación, a medida de esta forma de un país, que es un país sin oposición, con otro país como el democrático. Esa es la que no está culpa de nuevo, porque tiene una dinámica que tiene que ser, si es paisaje que parte como una nación, formación con un pueblo nacional, una coalición nuevo, es normal, una temporada, una temporada sin oposición, si no está saludado por ningún país, en el mundo que está pretendiendo que está democrático, todo viene, está entregar, entonces me dice que es un país, donde hay que rompear un tema, donde hay que rompear, mejoras un poco de oposición, para tener un balance. Ok, 80 a 20. Batendo, dice, buen pensamiento. Bueno, no hay cual es seguir. Esa discusión está girando alrededor de quien está ayudando y quien está ayudando con el extranjero, entonces un poco más existe. La última información es que hay más de 40 mil dólares en el extranjero, el grupo de más grandes, de las colombianas, de los venezolanos, de los dominicanos. No me hago una muestra. A mí me ayudó a un señor que viene de la República Dominicana. Mi estado está dominicano, que me me ayudó a un extranjero. Mi casada está colombiana, mi hombre mayor de mis dos matrimonios nacen en Colombia, mi tendencia más que 10 años está vivo en Holanda, mi tendencia a un hombre casado holandésico. Ahora me pasa de 80 a 20, porque yo definí con exactitud, pero después me entendí que a los dos de la persona, mi estado desde la República Dominicana, como yo, por ejemplo en Colombia, a pesar de que a los dos de la persona definí el concepto de extranjero, mi pregunta está de cómo están 90 a 10, 95 a 5, 70 a 30 o 60. Bueno, según el señor Wilza dice que está en la repartición también que tiene en la comunidad. Está en la repartición de la comunidad. Está en la 80 a 20 según el señor Wilza. Según la estatística del Comité, no de 80 a 20 sino hasta 70 a 30. El último ciclo del Comité. Tiene 13 mil colombiano en el Corzón. Tiene más casi 10 mil venezolanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el costo que el extranjero lo tende abandonado a Penotini para soportar exigente en el área de la demanda laboral. Entonces, por eso mismo, el pueblo soberano tiene que tener un concepto en este encuadro del Ministerio de Enseñanza, que tiene un capacitado, que tiene un preferente que está comprendiendo con el sector hotelero, está exigiendo también para que mi formación para entrenar, para trabajar en el turismo. En este momento, acompañar la formación y capacitación. En principio, no está contando, pero simplemente, no tiene que tener un técnico operacional para hacerle ahí cómo se ponen en práctica, cómo se hacen en en práctica, para que no se preocupen con el extranjero. Entonces, tengo que decir cuidadoso, qué palabra extranjero, porque me siento, me siento mirando, extranjero en el corazón, porque me ayudan en la República Dominicana con mi casa de Colombia. Me siento más cuidadoso. Bueno, me siento la misma cosa que soy un tipo, que me siento muy duro, ¿sabes? Sí, economía, digo chau. Nuestra mirada es que el aire está subiendo. Formal, había una casa de Colombia para venir, entonces... Un crecimiento económico en el año que, según me lo comprendo, es más bajo un porcento de mi, según la cifra de la BNC, del medio de la comunicación local. Es un tiempo increíble en la persona, no sé qué está pasando, refería de la Corsau, en la isla, que trae 25% de nuestra economía sin incertidumbre, si va a pasar, va a tener presidente de Venezuela, Chávez, Pisa, que nos toca el muchachito de Corsau, en Brasil, pero no tiene tiempo para reunir con el muchachito. ¿Es la pisa el motivo, Pisa, que no tiene tiempo para reunir con el muchachito? ¿Es la pisa el motivo, Pisa? Es la pisa, la verdad, que no tiene tiempo en el momento nada aquí, es como una burla, como una burla contra el muchachito. No tiene tiempo para reunir con el muchachito, porque no tiene ningún pronunciamiento de copiar el Corsau fuerte para tratar, copiar emocional, aclarar con el momento dado que sabe el muchachito. Ok, pero no se comprende así que aquí no, del gobierno, tiene intención de formar parte de un grupo de países que está asociado con Venezuela, con PDB, para prestar el petróleo. ¿Es la pisa el mucho más, Pau? ¿Es el nombre de escapar mi curado? ¿Petro Caribe? ¿Es el nombre? Lo que es el que más te dárlo en cuenta de que en la región, a mí que vive la Banda de Colombia, y a mí que vive la Venezuela, que eso es el que pasa en la región, con un doctorado en geográfica, no te tuvo ningún gobernante de Corsau. en serio, que sí por el motivo de un país colonial, y nada de la zona exterior con el reino holandés, que es un orden definido con el Ministerio de la Zona Exterior de Holanda. Tampoco la ha comprobado desde la región, cuando haya pasado en un referéndum, a donde hay referéndum que en el país de pueblo, como diría así, a costa para el país autónomo de la región, intervenidor de Holanda, no está comprometido con el gobierno de la oposición, a parte de nosotros, de la oposición de la región, que llega a la cinta de Belén en el consenso, que es que va a hacer con el país de Holanda, que pide financiamiento, con cada vez que el ministro de gobierno de la Zona, en Holanda, que está teniendo apoyo y siempre de Holanda, que desarrolla Holanda pagatela, que no está comprometido con el país del siglo XXI, pero es ahí tú un concepto robusto. El país está dirigido en turma independiente, que es un país soberano, y nada también es figura por el ministro de la Zona, como una persona que tiene libertad de un país soberano, un país independiente, para hacer acuerdos con la Zona, para hacer acuerdos con la Zona, con confiar a Holanda. Con confiar a Holanda estamos en falsas durmas, en Caribe, Latinoamérica. Con tal hora de hacer acuerdos en el mundo, con más embajadas tienen en el mundo. Ok, pero, pero, señor Pierre, si está acuerdos, ¿qué tengo acción para cambiar? ¿O es que está acuerdos de acuerdos autónomos? Papá, un señor scuadro de Bogotá, me expliqué que tú reenforzaste el departamento de la Zona Exteriores, partidó para negliar relación con la región totalmente, tu reposición con el señor Chávez tiene en Venezuela, que es prácticamente de forma mal educada, poco diplomática y poco protocolar, que los compañeros de par, tratan a tener venezuela, hasta así es lo que tú referías. En Colombia, no está acuerdos con un brujo, que está acuerdos de transporte de drogas, no está mirando con un parque importante, para la transferencia tecnológica, para la industria petrolera y el petróleo, que me digo que voy a pillar de nuevo, no tengo plaza, no tengo pesita, tal, y vos no estás vetando, vos no estás vetando, ¿sabes qué pasando? No, no estás pasando, pues se costan 9, 7,1, 30 pión, tú una mano, saca por 3, traje video, no te resuelve el problema, el presidente de la región, que era sumamente documental, sumamente lezada, una estrategia en el grupo político, grande colombia, y apoyo de su política exterior, por los Estados Unidos, ante un estado intelectual y profesional, cuando no llega, quiere que usted no lezada, y no lezada, con saca por 3, para resolver este problema. ¿Te comprendes? Esa gente prometida, lo cual el señor Scott está haciendo, no te mire como, jefe de Estado, ok, 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 pero se hay que ver, ¿sabes qué contigo tiene que suceder? ¿Vas a ver? ¿Tiene una estrategia? ¿Cuántas estrategias de copiar o de control, para relacionar la piratería con la región? ¿Y por qué punto no hay que negociar? ¿Y por qué punto no hay que llegar a acuerdo con la piratería? ¿Y por qué cuadro de acuerdo funcionar? ¿Puedo hacer relación exterior, de la demanda de Holanda? ¿Cuántos operadores operantes? ¿Cuántos estrategias de? ¿Ese es mi deficiente? ¿Tiene idea, ¿tiene poco pensamiento? ¿Pero no tiene estrategia, ¿tiene relación con la región? ¿Puedo hacer que armoja? ¿Tiene iniciativa de una, ¿eh? ¿Tiene que cumplir iniciativa de una? Ok, ok, ¿Vota mira, señor Pierre, Colombia, Cucurso, ¿Por ti un estrecho, ¿Vota vuelta? ¿Tiene espacio, un estrecho, un relación comercial? Sí, en primer lugar, Cucurso está, en parte, de menos a qué porcentaje dependiente, para lo que nos tratan por el fijo de salud en Colombia, que yo Cucurso viene pagado de seguridad de gobierno privado para tratamiento médico, Cucurso está impotado, un producto, por el de Colombia, carne, verdura, fruta, más como de expresión aquí, que tiene que intensificar, que es ahí, que es ahí, porque no pasa más con diez mil colombianos, que es ahí, no con Colombia, con Estados Unidos, con Brasil, con Venezuela, pero esto tomó su tiempo, vosotros, 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 nos tratan de hacer lo traje, un periodo sumamente colonial, para reenforzar, para tener un cambio de concepto, y para comenzar a producir, diplomáticos, las personas, con diplomacia, una vez, comenzar a traer, para comercio exterior, que me enhorta, un picurú, para sobre el partido, de la ciudad, de gobierno, no admira necesidad, para sobre la presentación, de Holanda, sale Holanda, mi consoe, busca placa, holandesa, viene donde está, sale, y Holanda, está en la carbura, para tener, fue de región, pasó tan largas de negocios, de región. Ok, nos tiene cinco minutos más, que bien, me quedo un travesado, Señor Hakim, verdad está papiando, de importar verdura, con frutas fuera de Colombia, con trabajo baja, es prez, pero transporta un problema, me pierde un barco. ¿sabes? 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 no hay macaba, tanificado, sin vivienda, cosechan un gran dinam, de cientos de hectáreas, a través de prezmante, verdura y frutas, aumenta totalmente. por ejemplo la gente va a comprar un poco de Apple, porque la gente va a comprar verdura de la creación casi en su precio de Colombia. Por eso la gente va a comprar cultura de España y esta una gran fantasía. ¿Qué pasa? ¿Era idea no es una buena idea? La idea es otra realidad. Es ficticia...